hola qué tal nuevamente con las recetas de gaby light y en esta ocasión vamos a hacer unos chiles poblanos rellenos al horno que salen exquisitos nos arramos todo ese aceite y salen súper naturales y fabulosos y nos vamos con nuestros ingredientes y tengo dos piezas de chile poblano están meramente grandotes le tengo queso light el necesario para fundir palillos una salsa que les voy a poner en la descripción 2 huevos 2 cucharadas de harina de avena y una cuchara cafetera mitad sal y mitad pimienta que a continuación nos vamos al paso a paso primeramente vamos a hacer nuestros chiles una vez que se asaron los vamos a tomar y los vamos a raspar con una cuchara para quitarles toda la piel muy fácil y cómodamente vean con qué facilidad se desprende súper a gusto sin ningún problema de nada ahora lo que vamos a hacer es vamos a extraer las las semillas tan fácil que rasgamos y sacamos vean con qué facilidad salen sin ningún problema rapidito y nos va a quedar muy limpio nuestro chile que te tarda sólo unos segundos en hacerlo y muy bien y muy bien ahora lo que vamos a hacer vamos a rellenar con nuestro quesito y muy bien claro que la cantidad es la cantidad necesaria a tu gusto si te gusta muy llenos de queso eso es opcional vamos a cerrar con un palillo o los que necesites y muy bien y ahora lo que vamos a hacer es agregar los huevos claro que también puedes usar la batidora como a ti se te acomode sal y pimienta vamos a poner media cucharadita de aceite de oliva y vamos a batir manualmente para que vean que si se prepara rapidísimo también está la opción de que separes claras y yemas ya que lo que lo tenemos bastante espumoso le agregamos las dos cucharadas de harina de avena y seguimos mezclando y muy bien aquí tenemos una charola aceitada en donde vamos a meter vamos a poner los chiles pero primero los vamos a sumergir en esta mezcla que hice y los vamos a poner y ya tengo precalentado el horno a 250 grados durante 15 minutos y perfectamente nos los vamos a llevar y muy bien aquí los tenemos al horno lo introducimos cerramos y programamos el tiempo es cuestión de que se dore se vea como cocidito doradito y significará que ya está unos 20 minutitos bueno pues ya salieron del horno lo que hice fue a media cocción envolver el huevo en cuanto se solidificó tratarlo de poner encima el chile porque este huevo queda completamente distinto al que va en aceite queda crujiente y de otra textura deliciosa y aparte le unté un poquito más de queso fundido y les mostraré su última presentación y bueno para esta presentación vamos a agregar nuestra salsita deliciosa que huele exquisita y les voy a poner la receta en la descripción del video y muy bien y muy bien amigos y ahora lo que vamos a hacer es probar nuestro chile exquisito relleno de queso está súper súper exquisito y así nos evitamos a comer todo ese aceite que absorbe el vegetal y de esta manera lo comemos saludablemente miren hasta nuevamente otra probada mmm muy especial y muy rico yo soy Gaby Light espero que sigan viendo mis videos se suscriban a mi canal para que disfruten de estos deliciosas recetas súper saludables hasta pronto y los vean en el siguiente video y gracias gracias y gracias Gracias por ver el video.